Prodicciones musicales Los Alamitos, Puro Corazón Presenta la orquesta folclórica tropical Sensacionales del Perú, la nueva onda musical Rubén Machuca Rojas, en el corazón del Perú ¡Cómo gustan los hermanos Alvarado a la India! Por aquí sale la voz de su luchito y andarma Música Movidito, Movidito, Richard Machuca Bonoyo Y señora Suali Calzado de Machuca ¡Ey, hijo! ¡Adrián Machuca Calzado! Música 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 Es el estilo propio de la orquesta folclórica tropical Sensacionales del Perú, la nueva onda musical Música Música ¡Epa ya! Música Rubén Machuca Rojas Música A bailar se ha dicho Willy, Liz, Sandra, Furias, tu mamá Música 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 Se quedan atrás, Cristian, Bianca y Érica Pachuca Roja. ¡Gracias!